Tarde el día de recoló, que me lleva el desayuno a la cama Yo quiero mi mulata en La Habana Yo quiero mi mulata en La Habana Yo quiero mi mulata aquí, tengo el mar Tengo la arena, tengo el sol Y un taikiri que hago yo Con todo eso, sin ti Si, ya lo sé, tengo un mar de sentimientos Y unete de fantasía Para que tengo todo eso Si no estás tú, vida mía Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol Y un taikiri que hago yo Con todo eso, sin ti Mira que yo te busco porque te necesito Aparece por favor Y es que duele mucho Sentirse solo Cuando se quiere se extraña Yo quiero mi mulata en La Habana Cuando cueste lo que cueste Tú me dejaste solo y abandonado Yo quiero mi mulata en La Habana Y me siento como un hermano Yo quiero mi mulata en La Habana